Adair Concepción se encuentra en la Asamblea Nacional y ha dado seguimiento a la comparecencia del ministro del MOP, Ramón Arosemena. El ministro habló sobre la falta de financiamiento de Odebrecht, entre otros temas muy importantes. Adair, adelante con tu informe. ¿Qué tal Mirna? ¿Cómo está? Efectivamente mucha actividad en la Asamblea Nacional de Diputados hoy miércoles 1 de febrero y precisamente en mis manos tengo el orden del día. Y hace poco inició la sesión ordinaria de hoy 1 de febrero con algo de polémica entre los diputados específicamente por la discusión del proyecto que va enfocado en el concurso nacional del Día del Violín y también por el tema del 245 que modifica el Código Penal, el Procesal Penal y también el Código Judicial. Pero más temprano Mirna y amigos televidentes estuvo el ministro de Obras Públicas Ramón Arosemena en una comparecencia ante la Comisión de Infraestructura. Vamos con el reporte de la colega Linda Brand sobre este tema. Adelante. Duras críticas recibió el ministro de Obras Públicas Ramón Arosemena por parte de diputados de la Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional. Yo sí tengo una obligación como diputado y una de las más importantes es la de fiscalizar. Entonces rompan la calle, hagan el trabajo, pero no dejen que el pueblo siga golpeando su vehículo porque no termina. O terminenla y vuelvan a dañarla cuando van a hacer la reparación, pero la dejan a medio palo. Eso hace que los vehículos sufran daños y el Ministerio de Obras Públicas no tiene un contrato con aseguradoras que cura los daños de todos los usuarios. El ministro del MOT Ramón Arosemena es uno de los peores evaluados por la población. Hoy en día todas las compañías panameñas que construyen carreteras tienen algún tipo de contrato con el Ministerio de Obras Públicas. Dos, usted habla de caminos de producción. Precisamente este gobierno se ha dedicado a penetrar áreas donde nunca había llegado la mano amiga del gobierno. Las preguntas más difíciles fueron expresadas por el diputado José Antonio Domínguez debido a que es un profesional de la ingeniería. Con calles y cuerdas. Y todavía después que mandan a reparar de a un tramo sin repararse el ministro. Eso no tiene nombre. Ahí no hay ninguna obra de la integridad, señor ministro. La reparación que se hizo es de concreto. Más de 800 millones de dólares es el presupuesto anual para el MOP. Sobre los cuestionamientos, por el poco tiempo que duró la capa asfáltica en Calidonia, el ministro Arosemena respondió que esto se debe al mal estado de las tuberías en el área. Ramón Arosemena, ministro del MOT, argumenta que la capa asfáltica colocada en diferentes calles del país no dura el tiempo estipulado debido a que Lidán realiza constantes reparaciones de tuberías. También responsabilizó a las lluvias. Linda Brand, Next Noticias. Al finalizar esta comparecencia, el titular de Obras Públicas de Panamá, Ramón Arosemena, se refirió también a la falta de financiamiento que está enfrentando la empresa Odebrecht en la construcción de la línea 12 del metro de Panamá. Incluso habló sobre algunos proyectos que suman unos 30 millones entre Odebrecht y el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Mucha actividad en la Asamblea Nacional de Diputados. Estamos en este punto. Más adelante, más informaciones. Adelante, estudios. Adelante, gracias por ese reporte desde la Asamblea Nacional de Diputados.